¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Good? ¡Excelente! Ok chicos, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy Ok chicos, vamos a comenzar El material que vamos a usar es el siguiente Black Marker Yellow Marker Green Marker Orange Marker Light Green Marker Purple Marker Red Marker And Blue Marker Si no tienen marcadores chicos, lo pueden hacer con colores de madera o con sus crayolas Yo lo voy a hacer con estos marcadores Hoy vamos a trabajar con Ocean The Ocean Recuerden que estamos trabajando con los ecosistemas de Mexico City Entonces vamos a escribir O Ocean Ok Vamos a repasar nuestras letras O C E E A N Ocean In the ocean We can find something Vamos a encontrar algo que es de color yellow Lo voy a dibujar This is the sand This is the sand This is the sand And I want you to make some curvy lines like this We start with a long one Then a line in the middle Then another one, but this is going to be short Like this Another one here The long And finally A short one Like this ¿Conocen estas plantitas chicos? Es lo que comen los pececitos Se llaman Algie 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 Then I want you to take your Purple marker And Let's do something like this We start with the head Then With this Y tenemos un Octopus This is an octopus Beautiful octopus Oigan, ¿saben cuántos brazos tienen los octopus? Vamos a contar One, two, three, four, five, six Pero me faltan dos, ¿verdad? Y los octopus tienen eight One, two, three, four, five, six, seven, eight And this is a happy octopus Then I want you to take a orange marker Vamos a hacer un pequeño triangle here Like this Followed by a noble And this is a fish Oigan, pero en el ocean Nosotros encontramos muchos fish Vamos a hacer otro por acá Como los fish son de muchos colors Puedes usar otro color si quieres A mí me gusta el orange This is another fish A happy fish And above here I'm gonna draw another one And I have another beautiful fish Then I want you to take the red marker And I'm going to do here First you start with an oval Then the eyes Then these things that can be like their hands And finally this ¿Conocen este animalito? Yes It's a craft Craft Then I want you to take The blue marker Yes Y vamos a hacer un animal Que es muy, muy inteligente Lo voy a poner acá Porque ya no es en el espacio First like this Here Esta es su nariz Su ojo Y ¿Cómo se llama este animal? Yes It's a Dolphin This is a happy dolphin, right? Because all our fish are super happy And then I want you to take Again the Yellow marker Para hacer algo Que tu maestra te da Cuando te portes bien Es una Sea star Sea star Yes ¿Cómo va sus dibujos chicos? Bien Y ya para terminar ¿Les parece si escribimos El nombre De los animales Para que tu lo puedas repasar En casita Con tu Mother Or your father Your brother Sister Grandfather Or grandmother ¿Ya? Ok So ¿Se acuerdan Cómo se llamaba Este animalito? Ajá Tiene toda la razón Se llama Fish Fish F I S H Fish And then This one This is the Octopus 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 C T O P U S Octopus Octopus Under the octopus We have the ¿Se acuerdan de este? Octopus This is the Craft 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 Then Well This is another fish But Let's write their name Fish This one This beautiful blue friend Is the Dolphin Dolphin And I think that's all Ah no, sorry This is the Sea Star Y ya tenemos El nombre de todos nuestros Animalitos que viven in the Ocean Vamos a decirlos todos otra vez Fish Octopus Crab Seastar Fish And Dolphin Ok chicos Pues Eso es todo por el día de hoy Por favor les encargo que Con una hojita de papel Y si ustedes no lo pueden hacer Bueno, tienen que intentarlo pero Aquí con las letras Sus papás si los pueden ayudar ¿Verdad? Y si no Quiero que lo intenten Y lo copien Vamos a trabajar Entonces con Ocean El día de mañana O bueno En la siguiente clase Vamos a trabajar Con nuestro siguiente ecosistema Entonces me despido Y Se lo puedo decirles Bye See you Ahora si Bye Adiós.